El manga 1431 de Jaime no Ippo ha estado sumamente interesante. Finalmente acabó el flashback que teníamos acerca de Ryo Machiba. Y lo que se viene, gente, va a estar brutal. ¿Quién será el personaje misterioso del que se nos habla al final del capítulo? Lo derivaremos muy pronto. Por ahora, hablemos del resto del capítulo. Comencemos, y recuerda suscribirte para más reviews semanales. El capítulo comienza exactamente en donde nos habíamos quedado. Un hombre misterioso iba a buscar a Ryo luego de que había sido liberado de la cárcel. Siendo este al round 1431 el sueño de la parca. Solo había una persona en la que podría confiar. Eso nos decía el narrador. Misutari-san era este hombre que acababa de recoger a Ryo. ¿Qué? ¿Qué hago aquí? ¿Te preguntas? Soy tu agente de libertad condicional, dijo este anciano, conociéndolo por primera vez. Mira, alrededor nadie más ha venido. Nadie sabe lo que sucedió. Ni siquiera mi hermana menor fue informada, dice Ryo. Eso está bien, dice Misutani-san. Así podrás deshacerte el pasado y empezar de nuevo. Tampoco confío en ti, ¿sabes? le dijo Ryo. Está bien, está bien. A pesar de lo que pienses de mí, estaré contigo mientras el tiempo me lo permita. Dice este hombre mientras comienza a toser, a toser y a toser. ¿Qué sabes que estás enfermo? ¿Por qué viniste corriendo? De la nada, le dijo Ryo muy serio. Eso no es ningún problema, vamos, dijo este hombre. Pero mira, qué cielo tan hermoso. Es como si el universo mismo estuviera brindando por tu futuro. Le decía muy animado a Ryo, quien solo le decía que se callara. Definitivamente este hombre me da unas vibras muy similares al profesor de Sawamura, quien lo apoyaba a pesar de lo sombrío que era este. También en este capítulo nos centramos de que este hombre llamado Misutani-san, el que era el agente encargado de la libertad condicional de Machiba, fue quien le ayudó a conseguir el lugar en donde vive actualmente con Kumi. También podemos ver como Ryo, a pesar de que decía que no confiaba en él, le habla acerca de ese ser que tiene dentro, y de cómo la habían enviado a un psiquiatra, pero aún así no creía poder controlarlo del todo. Por lo que Misutani-san decidió llevar a un lugar a Ryo en donde pudiese liberar la energía, la energía superior que tenía de una persona promedio. Y este fue el gimnasio de boxeo toco, en donde Ryo tuvo por primera vez un sparring, logrando derribar a su contrincante a pesar de no tener experiencia pura en boxeo, siendo felicitado por lo fuerte que era. Sorprendiéndose Ryo de que le estuviesen elogiando por golpear a alguien, aquí es donde su actual segundo le dice que con esa fuerza podría aspirar a ser un campeón mundial, y podría volverse rico, podría volverse millonario. Estas palabras fueron las que llamaron la atención de Ryo, pasando a ver también cómo Misutani-san, este hombre mayor que se encontraba enfermo, no solo lo llevó al mundo del boxeo, sino que al saber que tenía problemas de dinero, así que no llevó a un lugar en donde podría trabajar de forma honrada, su actual trabajo, de donde salieron la mayoría de sus admiradores. En este lugar aceptaron sin ningún problema a Ryo, tenía muchos muchachos como él allí, muchos que habían tenido problemas en el pasado, pero con la visión de que había que mirar siempre al futuro. Pasó un poco más de tiempo y vemos cómo Kubi le declara a su hermano que quería convertirse en enfermera, de esa manera cuando él regresara herido a casa, luego de un combate, ella podría tratarlo. Pero obviamente a Ryo esto no le gustó, ya que ella no debía preocuparse por nada. También en la página siguiente pasamos a ver cómo Ryo había ganado su debut, pensando que una vez sea campeón mundial, su hermana podría vivir tranquilamente. Luego de su primera pelea y haber recibido el dinero, fue a ver a Misutani-san al hospital. Este hombre se encontraba muy enfermo y le llevó una boina como regalo. Este hombre abrazó a la boina con mucho cariño, estaba muy alegre de que Ryo lo fuese a ver, y le dijo que quería verlo brillando en el ring. Ryo retirándose le dijo que se diera prisa y que se recuperara, porque él no se detendría. Pasando al torneo de novatos, es donde Ryo Machiba estaba peleando con Ichiro Miata, la presión de Miata y lo gran boxeador que era, y esa mirada tan, pero tan poderosa, llena de ambición, hizo que Ryo tuviese miedo. Por primera vez en su vida, tenía miedo y no quería perder. Su personalidad oculta salió nuevamente, y no pudo retenerlo. Aquello salió y terminó por hacer trampa. Terminó por ganar ese combate de forma sucia. Pero luego, en su siguiente combate, ese ser que había estado dentro de él, fue completamente destrozado por Hippo. Pasando a ver un plano espectacular, que por supuesto mandé a colorear, con Hippo teniendo a Machiba en sus pies. Una composición muy similar al panel que tuvimos cuando Sendo derrotó a Alfredo González. Por cierto, si es que encuentran un tanto diferente el pantaloncillo de Hippo en este panel, es normal, pero únicamente es una interpretación distinta en donde Hippo tiene dibujado el kanji de paso en su pantaloncillo. Básicamente, aquí dice Hippo. Luego de aquella derrota, Ríos estaba muy avergonzado como para encarar a Misutani-san. Fin de cuentas, no había logrado cumplir su promesa, pero luego ver cómo este hombre ya había fallecido. Misutani-san ya lo sabía, conocía su propio cuerpo, viendo cómo Ríos le daba la razón a sus palabras, de que no podía confiar en él, ya que al final volvió a estar solo. Por supuesto que Ríos sabía que no era culpa de Misutani-san, pero eso no le quitaba el sentimiento de encontrarse solo. Pero aquel que lo había ayudado, tal como si fuese un segundo padre, ya no se encontraba entre nosotros. Y hay que mencionar que esto le suba muchísimo al personaje de Machiba. Es una capa de profundidad extra de la que no éramos conscientes, y claramente le haría una evolución cronológicamente, luego de que termine su combate en contra Marco Rosario, porque este personaje lo merece al 100%. También esto mejora muchísimo al personaje en la primera etapa de la obra. Cuando lo veíamos como alguien sanguinario que únicamente quería ganar, podemos entender aún más su determinación. No luchaba únicamente por Kumi, sino también por este hombre, por este segundo padre llamado Misutani-san. Una vez que Ríos se convirtió en campeón del Pacífico, únicamente estuvo pensando en todos aquellos que lo apoyaban. En Kumi, por supuesto, en su actual jefe, en Ríe-san, la hija de su jefe, incluso en Itagaki y en su segundo. Algunos no entienden por qué Ríos piensa en Itagaki en este punto, pero gente, es normal. Básicamente Machiba considera a Itagaki un amigo, incluso han entrenado juntos y han salido a conversar. Así que sí, gente, se vean muy muy bien. Volviendo al presente, en donde podemos ver cómo para Ríos todo esto es como un sueño. Estar siendo apoyado por los demás, no estar solo para él es como un sueño. Pero no, aún esto no terminaba. El sueño recién comenzaba ahora, ya que lo va a lograr. Se convertirá en campeón mundial. Pasando a ver a Marco Rosario, en una cinta de sus peleas, en donde el staff del gimnasio de Tojo está analizando sus combates. Hasta ahora no pueden determinarlo, creen que es un 50 y 50. No pueden saber si el combate estará a su favor o no, ya que si Marco se adentra, definitivamente tendrán un problema. Pero lamentablemente no han podido encontrar compañeros de sparring que puedan pelear a corta distancia a un nivel tan alto como el de un campeón mundial. Y eso es algo que realmente los preocupa. Incluso en Osaka hay una escasez de compañeros de sparring, y esto es completamente normal, porque Sendo los barrió a todos por allí. Así que no hay nadie en ninguna parte. Están buscando a alguien zurdo que pueda pelear a corta distancia a un alto nivel, con una velocidad de movimiento de cabeza y que sea muy rápido para adentrarse. ¿Acaso no existe algún boxeador que pueda hacer todo eso? Obviamente gente, aquí Morikawa quiere que no rompamos la cabeza pensando en alguien. Y sí gente, he leído todos sus comentarios, y en verdad han pensionado muchísimo. Algunos hablan de Shigeta, pero esto ya lo veo realmente imposible. Shigeta está traumadísimo y ya no está boxeando. Algunos hablan de Imaikyozuke, pero este aún tiene el nivel únicamente de un campeón nacional, y además en dos categorías por debajo de Ryo. En realidad no lo veo para este rol, además por lo que sabemos es diestro. Algunos me han mencionado a Sendo, incluso me han dicho que Sendo es zurdo, pero esto lo descarto. Primero Sendo no es zurdo, y además no tiene un gran movimiento de cabeza, ni tampoco se adentra. Es decir, no cumple con prácticamente ninguno de los requisitos. Otro personaje interesante que mencionan es Randy Boy Jr., pero en verdad se me haría muy extraño que le pidan ayuda a un extranjero peso bruma para algo de este estilo, y además por lo que sabemos no es un boxeador que pelee especialmente adentrándose. Así que sí, la única opción sería un personaje que no conocemos, o Ippo Makunochi. Sí gente, Ippo es diestro, pero recordemos que con el nuevo DMC Roll aprendió a pelear en cualquier guardia, así que sin ningún problema Ippo puede pelear como si fuese un boxeador zurdo. Además tiene un movimiento de cabeza y Eppo adentrándose. Literalmente es su estilo de boxeo, así que esta opción está más viva que nunca, y eso me alegría. Realmente me encantaría poder ver que Mashiba enfrente a Ippo en un sparring, a esta altura que Ippo tiene el nivel de un campeón mundial. Ya lo vimos con Borg, y definitivamente lo podremos ver de nuevo. ¿Cómo sucederá? En verdad no me importa, simplemente quiero ver lo posible. Incluso podría empezar este martes que viene. Recuerda también suscribirte si es que te gusta esta review, y si tienes hype por lo que se viene. Buenas noches.